Si tú eres el que esté en la cima, vine yo pa' que te baje, la gente le va al estudio y un tránsito es un montaje, oye, pero no copié la cordura que yo traje hasta el mamón Tú eres un púdico, mamoso, por eso es que yo me pillo, yo soy el padre del rap y tú eres mi monarquillo, tú quieres seguir cantando, ponte acá en la colonquillo, estoy pasaron así me lo acepto y no se confío, yo estoy claro, compadre, soy lo mejor que ha pasado lo mejor que se ha quemado, villero, quema, se ha montado Diablo loco, el Gómez me está quillando, a mí, tú va a ver cuándo venga, vamos con los piales, vamos a quitar toda la vaina, oye, mira, ve, llámalo ahí para ver que lo queja Este tigre es avioso, vamos al palo, vamos pronto, ¿y qué fue? ¿todavía no ha marcado, coñazo? Oye, para eso no me lo quedaste, ¿no? Mierda, estos palos son muy amantes, ¿qué es lo que? Compadre, te estamos esperando, date rápido Loco, pero no, no es así Que loco, ya tranca, que te estoy dando la tarjeta, entonces tú vas a estar todos los malditos minutos Oye, coge para acá, compadre, tú no quieres que yo coma, oye Está todo, yo voy para allá, pero no es así, tú sabes que es para qué yo estoy trabajando ahora Dile que ruede, suelta aquello en banda No, está todo, yo voy para allá, está todo, pero, oye, no me importa Oye, te estamos esperando hoy, coge para acá Ya, ya, cierra, ya, cierra, cierra Sí, voy para allá, palomo Tierra Vuelta más buena que nosotros, vamos a ponerse en eso, pero picar el loco Ya lo quiero Digamos, controlador de esta vaina Oye, esos tipos están locos, porque, ya saben quién soy yo Yo soy el fuerte aquí, manito No, no le paro a eso El chamaquito este, el morenito, no Oye, la voy a dar para abajo, tú verás Se me sigue inventando presión Pero la moto Lo voy a calentar, lo voy a calentar A los años que no van a llegar a mí ¡Eso, tista tuya ahí! Ahí viene, va atrás ¿Mapul? ¿Tiene que allá? ¡Oye, un puzín... ¡El que fue! ¡Lle va con el suelo! ¡Dame esa vaina! ¡Eso! ¡Dame la vaina! Allá, entonces tú sabes que te levantó. Ay, más allá, güey, güey. Con lo suave, hermanito, con lo suave, tú entiendes. Mira menor. Ven, 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 ven. Ahí está todo, palomo. Cuéntame esa banda, si quieres. Cuéntame. Tú sabes confío en ti. No, pero cuéntame. Tú sabes que yo estoy trabajando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, a ver, a ver, a ver. Oye, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Con esta mañana nos tiene. No, pero tú sabes. Yo iba de nuevo, tú. Tú sabes que los fríos, tú sabes. Tú sabes que los fríos, tú sabes que los fríos, yo creo que eran mezclando. Tú sabes que yo estoy frío con los jefes. Ustedes te corren con nosotros ahí. Mita y mitad. Contigo yo estoy frío. Con nosotros te andamos juntados, oyeron. No se pongan frutos. Para los suaves, para los viejos. Para todos entonces. Para todos. Para todos. ¿Eras menor? No, también. Tú sabes, para mí. Yo te gustó. Ve. Voy a ver, voy a ver. Voy a ver que te hagas hoy. Ya la gente, tú no eres capaz. Enfiel. Enfiel. Oiga, aquí hubo un robo esta mañana. Y usted estaba implicado en eso, ¿sí o no? Yo no sé de eso. ¿Quién estaba? Yo no sé de eso. ¡Mígame, quién es! No, ¿qué? Está hablando de eso. ¿Oyó? Sí. Que no lo encuentre yo ahí tampoco usted. Está todo. Oye, para que no se come una bala temprano, oye. Sí, está todo. ¿Oyó? ¿Ya lo saben? ¿Esa baila? ¿Quién fue que trajo esa marcha? ¡El palomo! Igual se dejan engañar a ese palomo Ahora, cuidado si eres tú, que eres jolopeado No, 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 no A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti Si tú escuchas el palomo Si tú escuchas el palomo Con eso mismo se te va a enterrar, ve Si tú escuchas el palomo, ve Con eso mismo se te va a enterrar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ok, vámonos tú, tú y tú, vámonos Está tú, está tú Vamos a darle para abajo A esos palomos En Barrio Estudio está la gente La gente que equipera cuando agarra Hay bocos, sube la marea A ti, a ti, a ti, a ti Viene la loca Tenemos un montón, manito Yo ya me vende Ya vienen por ahí con las menores No entiendo Los palomos de arriba Del negrón, compañero ¿Sabes? Sabes que son los palomos Nos quedamos con todos Quedamos con todos Tenemos todos Vamos a llamar a ver Dónde está ese palomo Vamos, vamos Oye, me llegó una información Por ahí De que la gente que nos tumbaron Y que se están gozando los cuartos Del tipo que nos hicieron a nosotras Vamos a darle para abajo Esos tigres tenemos que verlos Esos tigres no importan Esos tigres les vamos a dar para abajo Oye, mira Estamos desarmados Aquí no tenemos nada Espérate, espérate Llamo al Lomo por ese Que él no ha llegado Al hijo de México Porque es El parejecito El que me está brillando Trae la menor que te estamos esperando Tenemos todo Tenemos todo Suelta eso Ven para acá ¿Y en cuánto tiempo? Ah, tú estás cerca Coge para acá Coge para acá A todos Pero ahora que no aprontos Desesperados Tengo un queso encima A ver Dile que no se tumba bruta Tiene que traiga la tola Porque estamos desarmados Ya, ya Bacán Oye, pero trae la tola Oye Lo que nos hicieron en el tumbe Ya lo rastreamos Que andan por aquí Que están por aquí Que están gozando Están gozando Trae la tola ¿Tú quieres que le demos con piedra ahí? Dile que traiga todo Que no deje nada Trae todo Estamos aquí en el parque En la zona Si, ahí está ahí Que paloma esta gente Mierda Mierda Ahí viene el Méndez Jejeje Ah, pero es verdad Y ahora Hey, hey, hey Que no crees ¿Qué, papá? ¿Qué? 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 ¿A qué? ¿Qué? ¿Cómo lo hacíamos? Para el disco Vámonos para allá arriba Véjate Dejemos lobos Mándale suya Como que camine, camine La Baja de la Baja ¡Fue un fiel! ¡Pero vea acá para lo que usted no sabe de la cultura! ¡Está con nosotros! ¡Está con nosotros, está con Dios! ¡Jaybong ya! ¡Que vamos durísimo! ¡Ya, ya! ¡Varán! ¡Fuelo de la muerte europea! ¡Viirán! ¡Fuelo de la muerte europea! ¡Fuelo de la muerte europea! ¡Aquí estoy pichando el ingeniero! ¡Te batea! ¡Y si estoy bacheando el ingeniero te pichea! ¡Abre la puerta del cambio con la mano en la acera! ¡Que te voy a meter en la nicotera! Que descanse el buco y lo pudo posible Recoge esto en el gobierno y te hago un suicidio La peleca está la instrumenta, vamos a la brava Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Me lo relleno, soy yo, me lo relleno, soy yo, me lo relleno, soy yo Pido células, flombe, el héroe, el héroe, entiende, soy yo Yo soy Domínguez, yo me invento Aquí está el ingeniero Guave El maestro Tintín Frega Tony Barrio La Bacteria El Candy Zero Three El Candy El Negrón El Maldito Dello El Muzicor Nicolás Para Luis Es un grupo Chujajajajajajajajajajajaja